Don Manuel Ruiz de Lopera, un personaje desde los pies hasta la cabeza. Se llevó la copa donde se casó Joaquín, hombre, porque Joaquín era un gran jugador y a nosotros no nos importaba llevar allí la copa. Joaquín, ¿y qué pasa? Pues sí, la copa, tú cuando te estés cazando, yo la voy a coger, la voy a poner aquí detrás. Yo, mira, pues sí, hazlo que te salga de los huevos. Joaquín, yo creo que se moría de la vergüenza, pero por no decir nada, ¿de dónde coño vas con la copa del rey aquí a la iglesia? Pues fue tremendo. Yo, efectivamente, la copa allí detrás. Y respetarlo todos los días de tu vida. Sí, quiero. Susana, recibe esta alianza. Recibe esta alianza. Enseñar de mi amor. Enseñar de mi amor. Y de ser fiel amor. Y de ser fiel amor. Joaquín. Recibe esta alianza. Enseñar de mi amor. Enseñar de mi amor. Y de ser fiel amor. Y de ser fiel amor. Se casó. Y muy alegremente. Muy alegremente. Se veía que él la quería. Y la muchacha también lo quería a él. Y a la vista está. Que están juntos. Y no han tenido problema ninguno en absoluto. Lo pera quería que yo cogiera la copa. Y yo le decía. A ver, don Manuel. Me estoy casando. Yo no puedo coger la copa, chiquillo. De mi arma. Mira mi cara, gorda. Yo no la quería coger. Esa foto salió en todos lados, Dios mío. En todos lados.